Por eso están con nosotros Guille Barrios, que es periodista especializado en espectáculo. ¿Cómo estás, Guille? ¿Bien? Y también está el doctor Marcelo Chumbita. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Porque realmente estamos muy, muy conmocionados con todo esto que venimos viendo, con lo que estamos escuchando y con lo que posiblemente escuchemos a partir de hoy lunes. Porque esto todavía no terminó. Guille, ¿vos estás sorprendido también como nosotros? Yo creo que todo el mundo del espectáculo está viviendo como un antes y un después justo, porque es un antes y un después justo. Si hay estos crímenes, si existen estos crímenes que claramente parece que existiesen, hay que denunciarlos, hay que hablar. Se terminó esa época de yo no sé nada, de eso no se habla. Por suerte hoy por hoy tenemos una libertad mucho más grande, pero debo decirte que fue una semana muy convulsionada para el mundo del espectáculo en cuanto a también cómo bajamos la información. Porque más allá de todo, chicos, esto es un tema no sensible, extrasensible. Hay que tener mucha premura, hay que tener mucho cuidado, hay que pensar dos veces antes de nombrar a alguien si no hay una causa y, digamos, una denuncia en la justicia pertinente. Claro, hay que ser cautelosos también con lo que va diciendo la justicia. Mucha gente también que debe estar alertada por esta situación. Marcelo hace señas también. Sí, a ver, el problema a veces en esto también es en las falsas denuncias. Caer también en una casa de brujas donde empiezan a aparecer denuncias. La justicia tiene la obligación de investigar. Ahora, el problema que tenemos, y que lo vas a coincidir, una vez que hacen una denuncia de este tenor, la imagen, para los que son personas públicas, queda manchada de tal manera que casi no hay forma de recuperarla. Yo creo, la verdad, que de un artista que yo admiro. Más con temas tan sensibles como esto. Temas que yo digo son delitos aberrantes donde no hay margen. La sociedad los castiga con todo su peso en la decisión. Es decir, que más allá de la extinción de la causa penal, hay una mancha que queda en la sociedad de la que no se vuelve. Fede. Guille, preguntarte, apelando a tu experiencia, ¿hace cuánto que trabajás en el mundo del espectáculo? ¿Y ante qué estamos? Si estamos ante algo que en Radiopasillos era algo que se sabía de algunos personajes sin dar nombre. Y algunas veces alguien sabe, bueno, en algún día a este le va a caer el peso de la ley. O estamos ante, quizá lo que decía recién el doctor, la justicia lo tiene que investigar, pero el show de la denuncia falsa y querer hacerme famoso. ¿Ante qué panorama, apelando a tu experiencia, sentís que estamos? Estamos en una mixtura, creo. Creo que estamos en una especie de... A ver, por eso trato de pensar dos veces las palabras, porque al ser víctima también de abuso infantil, personalmente no vengo a hablar de mí, porque no me gusta autorreferencial, pero toma un valor agregado cuando uno transmite estos temas. Porque la herida nunca se va, siempre está, siempre va a estar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, a ver, me parece que es un antes y un después, off the record y lamentablemente en mayúscula, y no hablo de estos nombres, pero uno sabe, entre comillas, muchos casos que obviamente uno no puede a mansalva salir al aire y empezar a dar nombres porque la justicia, como siempre, tiene que expedirse y decir qué es lo que está pasando. Ahora bien, a mí me cuentan, de muy buena fe, que el ánimo, en este caso, de James Mamón, no sería, obviamente, el más óptimo, y estamos hablando de un miedo generalizado en todos los que lo conocen. Por supuesto que creo que, en lo personal, su carrera va a ser muy difícil de remontar. Pero vos te referís. Si no imposible. ¿A la carrera o algo? No, yo creo. Que puede ser más grave todavía. Primero, primero que nada. ¿Hay una preocupación por su salud, digamos? Yo temo por él, temo por su salud, temo por su salud. Realmente sí. ¿Hay algún antecedente en él de esto? Personalmente en él, yo no conozco mucho a él, como persona, lo conozco como artista, pero preocupa, preocupa realmente, porque es clara, o sea, a ver, cuando vos ves que tu trabajo ya está en un callejón sin salida, porque claramente la carrera de James Mamón, a mi humilde entender, no tiene, no tiene un nuevo vuelo. ¿Vos creés que Telefe, perdón, Fede, vos creés que Telefe, a ver, la causa prescribió. La causa prescribió, por eso, aclaremos, por la cuestión de tiempo, cronología, no porque no haya ocurrido el caso. Exactamente, por eso, pero basándonos en la causa, lo que tenemos como dato es que prescribió. La empresa podría, al doctor, y dale, genial, de verdad, pero podría Telefe volver a contactar, ¿o vos qué creés? Yo creo que no, doctor, ¿usted qué creés? No, a ver, hay dos cosas justo, ayer charlaba con gente también de ustedes en el medio, en los contratos que tienen los artistas, como ustedes firman con los diferentes canales, hay cláusulas que son muy puntuales en respecto al daño a la marca, y por terceros, es decir, hay un hecho que es ajeno al canal, que está dañando, además, al canal, entonces, tienen elementos de sobra como para dar por terminado el contrato si quisieran, como primer tema, y un tema que íbamos a decir... Sí, porque está, creo que esto fue en 2006, lo que le pasó a Lucas, después salió la ley Piazza, y después la ley de respeto al tiempo de las víctimas en interidad sexual, entonces, esta causa que prescribió, ¿se puede volver a abrir este caso? No. Y te puedo sumar algo, Barbie, el derecho del niño a nivel del tratado internacional, claro, ahí es donde... Me parece que tiene muchas patas la mesa. Ahí es donde yo digo que el fiscal tendría que haber utilizado algún elemento más, y no en tan poco tiempo, en pandemia, y en tiempo récord que no nos pasa a los que ejercemos el derecho a diario, que haya tomado una denuncia, la examinó, y en menos de tres meses, insisto, en pandemia, desestimó. ¿Hizo su trabajo? Sí, el código es muy taxativo, dice que para los hechos que son anteriores a la sanción de la ley Piazza y a la reforma, tienen 12 años para prescribir, por lo cual estaba prescripto. Ahora, lo extraño y también que no ayuda a Jay, es esto de que cuando termina, o sea, yo puedo tener el sobresedimiento de dos maneras, lo que ocurrió acá, que es, por el transcurso del tiempo, se prescribió la causa, o puedo llegar, que se investigue, y que el juez determine que no, que no existe. Lo que hablaba con el doctor Urzic. Espera, Pero cortito, esto es importantísimo, porque cuando se dicta el sobresedimiento, porque se investigó el hecho, al final se dice que nos fue afectado el buen nombre y honor, y en este caso no fue así. A ver, yo le iba a preguntar a Guille si cuando nació, porque todo esto nace con el tema de la causa Coraza. Exactamente. Yo quería saber, no me lo respondas ahora, porque quiero hacerle una consulta al doctor, que es un poco más técnico, pero me parece que es interesante. Si a vos te sorprendió lo de Coraza o no, y si tenías conocimiento de él. Doctor, hay un artículo, creo que es el 59, inciso 6, del código penal, que dice lo siguiente, ¿lo tenemos ayer para que yo pueda verlo y leerlo? Y después le quiero preguntar esto al doctor. Acá está, mirá, dice, la ley 27.147, incorporó el artículo 59 del código penal, como nuevo inciso 6, que dice, la reparación del daño, como causa de extinción de la acción penal, prescribiendo que la acción penal se extindirá, por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto, en las leyes procesales correspondientes. ¿Sabés por qué traigo a colación este artículo y este inciso? ¿Por qué esto qué significa? ¿Que la reparación puede ser entre las partes de esto? En este tipo de delitos sí, porque es de acción privada, hay dos cuestiones diferentes, una cuestión es la corrupción de menores, y agravado, como en el caso de Coraza, donde el Estado tiene la obligación de investigar, y a hechos puntuales, donde yo tengo la víctima, es el que denuncia. Ahora, en estos tipos de delitos, yo lo veo totalmente complejo, que alguien pueda aceptar una reparación integral del perjuicio, estamos hablando de cómo vas a reparar. No existe otra manera que... Por eso te preguntaba, esto es plata. ...en alguna cuestión... No, perdón, Jaime Amón habló de iniciar acciones penales por extorsión también. Obviamente no se puede reabrir la causa, que ya quedó prescripta, pero sí él puede... Él podría accionar por daños y perjuicios, y lo que estamos charlando, ¿no? Ha habido un grave daño a su imagen. Pero el comunicado dijo que no todo es verdad. Hay algo ahí que es... Algo fue, evidentemente. No hay... Perdón, que interrumpa, no hay plata que pueda reparar el daño que un niño ha sufrido. Con lo cual, si esto es una búsqueda de dinero, permitime entonces, en ese caso, dudar de la contundencia de las acciones que hace este tipo de menores. Sí, pero bueno, una cosa no quita la otra, porque puede... Porque yo, en mi caso, jamás pediría plata para que se repare algo que me traumó de por vida. es que no se repara, por eso, pero tal vez dice, bueno, por lo menos tener... No hay plata que pueda... Para mí no se compara, discúlpame. Sí, Fabio, sí, Fabio. Doctor Chumbita, primero, bueno, lo que quiero aclarar es que, obviamente, el estar con un menor es un delito, se esté como esté. Dicho esto, lo que le quiero preguntar es que, de comprobarse todo esto, qué pena cabría para el caso de una violación y para el caso de una relación. ¿Se entiende la pregunta? Porque algo Barbie recién deslizaba con respecto a que algo admitía así Mamón en su declaración, pero bueno, ¿qué diferencia habría en caso de encontrarse culpables a estos personajes públicos de haber tenido una relación con un menor o haber incurrido en un caso de violación? A ver, la cuestión es totalmente diferente. por más que el menor, lo primero es que por más que el menor, si es menor de 13 años, preste consentimiento, diga, no, yo realmente quería tener esta relación, no, la ley no prevé que pueda ser posible, el delito sigue transcurriendo, ¿sí? De seis meses a cuatro años, y si se descubre que hay otra serie de agravantes, el máximo de pena sería de 20 años. Ahora, ahí hay esta cuestión donde los jueces hacen la interpretación y dicen, bueno, tenía más de 13 años, pudo dar el consentimiento, la otra persona tiene que ser mayor de edad, y empezamos a ver fallos donde finalmente no se encuentra culpable porque dice que el menor, que ya tenía 14 años, 16 años, tenía la posibilidad de interpretar lo que estaba ocurriendo. Pero es, a ver, entonces, eso es lo, entonces, ¿cómo es el tema del estupro? No es, no es una cuestión, a ver, yo entiendo que un menor de esa edad, por más que pueda dar su consentimiento, la ley es clara sobre eso. Menores de 13 años es clarísimo. Es clarísimo. No, no, por eso digo, y hay fallos. Y después de 13 años, si el menor presta el consentimiento, quiere decir que está todo bien. No, pero hay fallos que empiezan, por eso digo, esto es lo importante de poner este tema en el tapete, que ustedes los medios lo traigan, que se debata, y hasta tal vez nuestros legisladores puedan perfeccionar, nuestro código es muy viejo, tenemos un código que no contempla los casos. Bueno, en principio, y gente sin ganas de trabajar también, doctor. ¿Cómo? Y gente sin ganas de trabajar también, digámoslo. Muchísimas. Porque de repente hay causas que son exprés, de repente, ¿no? Muchísimas. Porque digamos, contémoslo todo. Y estas causas tendrían que ser imprescriptibles. Coincido. Para empezar a trabajar. Y que se trabaje. Guillermo, preguntarte lo siguiente, 24 horas después del vivo de Benvenuto, el doctor Moral dijo que había recibido 114 futuras denuncias, en donde los 114 casos, usó la palabra, lo voy a citar tactual, personajes del ZZ, habían en temas de abuso. Después de lo de Coraza, esto es información que tengo yo, gente de la investigación recibió, no me dijeron el número, un sinfín de denuncias, en donde tres de los cuatro implicados, estaban más que complicados con la situación. En cuanto a la información que vos tenés, o por lo menos que vos sabés, vos sabés si van, sin dar nombres, van a empezar a caer denuncias sobre diferentes figuras del ZZ, mayasá, de Mamón y Coraza. Tengo la misma información que vos, creo que sí, que se vienen unos tiempos bastante convulsionados para muchos, ZZ no existe, No, lo cité, perdón, lo cité textual, le pongo un poquito de color ante tanta oscuridad. Sí, en la farándula creo que se viene un antes y un después, que también hay que tener cuidado, vuelvo al doctor, que no se convierta en una cacería de brujas, que no es una mala palabra, o sea, porque la gente ya arranca en redes diciendo, porque me ha pasado, a vos que te abusaron de cacería de brujas, creo que todo tiene que tener su, su lugar, su espacio y su capacidad, ¿se entiende? Y su análisis, ¿cómo? Y su análisis por parte de la justicia, porque si no nos encontramos, pero la justicia es clave, el tema es que si la justicia está mal, ¿dónde nos amparamos las víctimas? A ver, corregime, ¿dónde vamos? Tampoco tiene que ser una excursión de pesca, que el doctor sabe que esa frase, muchas veces, se conoce en la justicia, de, por ejemplo, detener a una persona, o mantenerla detenida, para que hable, sin tener ningún tipo de acusación, o alguna prueba, eso pasa también, doctor, en la justicia. Muchísimo, pero volviendo a este tema que vos decís, de que deberían ser imprescindibles, yo soy de la línea de que tendrían que asemejarse, a los de lesa humanidad, ¿por qué? Y vos me podés corregir, Guille, o no, el proceso de una persona abusada, no hay libro que te pueda decir cuánto tiempo y en cuánto procesa, puede pasar días, años, o tal vez casi toda su vida, pero no se repara nunca, entonces ese proceso, hay que dejar, o sea, la ley debería contemplar que cada persona es única, como es la realidad, y que tal vez pueda aflorar dentro de 20 años, ¿qué es lo que decimos? Mantener igual el derecho a la defensa de a quien se lo va a señalar, eso seguro, porque si no, entonces sí, bueno, sabés que hace 30 años y yo meto una denuncia y total no me importa nada. Marce, mira, tenemos una tensión con este tema y después quería charlar eso justamente con vos, Guille, también. Ok.